saludos este vídeo es un vídeo increíble nos vamos para la farándola vamos a hablar de crazy design vamos a hablar de ni 809 de mel y mel del insuperable del mayor de dalisa de moza la parra de alexandra del alfa vamos a hablar de todo el mundo en un solo vídeo vamos a hablar de todas estas figuras y vamos a decir por qué por parte urbano de r te ofrece lo mejor lo mejor así que suscríbete al canal da me gusta ve a la caja de comentario deja tu opinión acerca de este vídeo y como siempre ve a instagram a urbano de r y danos a seguir iniciamos vigente muchas personas han estado preguntando por qué alexandra estuvo fuera de su instagram durante un día completo muchas personas se preocuparon por la salud de la influencia instagramer alexandra la ex esposa de moza la para y supuesta novia de bad bonnie pues ella en el día de hoy explicó las razones que la llevó a durar un día sin publicar nada en su índice pero vamos a leer oh my god gracias a todos por los mensajes he recibido cientos de mensajes de mis seguidores preocupados por mí a veces es bueno hacerse extrañar un poco y si esta fue la razón por la cual vimos que en el instagram de alexanda no había ningún tipo de movimiento ni likes nada simplemente ayer y que le dio a seguir a alex sensation por una publicación que subieron en la mega de ella simplemente eso y alexander no volvió a hacer más nada pensamos que taliza o moza la para hicieron algo a su cuenta muchos preguntaron coño qué te pasó te habrán hecho daño a la gente aquella pero no no sucedió nada nada simplemente darse un día sin redes sociales es algo saludable que todos tenemos que tratar de hacer de vez en cuando y nada mi gente mire vamos a hablar ahora de crazy design crazy design se ha viralizado una serie de fotografías junto a un pana dicen que este pana es gay dicen eso dicen que crazy design supuestamente dejó a sandra por este chico y aquí lo más importante no es esto sino lo que nipo 809 nipo público en su cuenta de instagram donde él dice digo yo que mandándole una indirecta a muchos gay tapados y quizás este es el caso de crazy design uno nunca sabe voy a dejar en encuesta voy a dar una encuesta que va a decir así creen ustedes que crazy design es gay sí o no no lo sabes tú eres el que decides crees que crazy es gay sí o no no lo sabes yo no voy a dar mi opinión porque no voy a meter en la mano por juego por nadie además qué importa pero vamos a leer lo que nipo escribió lo que melimer también escribió en esa publicación y vamos a ver aún no hay gays declarados en nuestro género urbano pero créanme que existen bueno 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 a esto la joven la joven hermosa mel y mel escribió esto jajajaja hay coñazo pensé que este día nunca llegaría aquí vemos un comentario de jefe el promotion y espero recuerden muy bien que es el manejador de químico ultra me hago muchos corazoncitos una cara de felicidad a que vendrá esto bueno ustedes son lo que saben bueno pues el mismo nipo le contestó a mel y mel dice así que dice mel y mel curándome de lejito el mono tiene que estar malo de la risa en el cielo bueno esto parece que simplemente fue una chelchita entre mel y mel y nipo pero vamos a darle ojo a esto ustedes creen que si ustedes creen que hay artistas de nombres que son de ese bando del bando de los o banderas ustedes creen que si ustedes creen yo creo que lógicamente en la viña del señor hay de todo y no vamos a descartar de que hay dos o tres que de manera pública no lo van a decir pero si sabemos que tienen unos movimientos medios raros y hasta que ellos algún día lo anunció con los dueños del circo quizás una de esas páginas de chismes sean las que tengan esa responsabilidad tengan que cumplir esa misión de revelar los nombres de aquellos artistas que sí son gay hablando de la mel y mel y mel y mel y mel y mel y hablando de ella vamos a hablar del insuperable que vieron que el insuperable y se estaba comiendo un plato de fritura ustedes ven bien esto creen que una artista del nivel de la insuperable debería estar de manera pública comiendo fritura la fritura es muy buena pero muy buena por ustedes saben muy bien que en este país doble moral que tú el que se la come lo critica vi no sé cuántos comentarios criticando esta acción de personas que se la comen personas que se la comen porque estamos claro de que el 90% y también me gusta hablar en porcentaje porque los porcentajes son inventados pero sé que la mayoría del dominicano que sigue el artista la insuperable si ha comido su fritura porque las frituras son baratas o sea por lo menos en la época hace unos años porque últimamente tu plato de fritura si no tiene 200 pesos no te lo comes fácilmente pero antes recuerdo que todo eso era barato porque la fritura en sí era la sobra de lo que quedaba de la carne del lecán del lecán cuáles pero ustedes creen que están bien yo creo que si a ella le gusta perfecto pero vamos también a cuidar un poco la imagen insuperable ustedes saben bien no criticó las la la tripita ni el chicharón que te comete porque a mí me encanta en mi caso no lo subiría no subir este tipo de cosas aunque 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 muchas personas creen que esto es humildad cuando realmente no lo es y ustedes saben por qué se lo digo vamos a hablar ahora de buloba buloba family subió una foto de cuando estaba con el mayor clásico en premios que vamos a leer lo que buloba le dice al mayor clásico recuerden que buloba ha estado mucho tiempo alejado de lo que tiene que ver con el mayor clásico por razones que voy a explicar más adelante llegó la hora nunca hemos grabado un tema juntos los dos pero el respeto mutuo siempre ha estado ahí dos negociantes que saben del negocio que te gustaría que montáramos con el mayor clásico comenta si buena pregunta que le gustaría a ustedes que el mayor clásico y buloba's families graben monten un tempo un tram tempo lo mismo de siempre que le gustaría una mezcla algo que nunca se ha hecho en salsa así saben que el mayor le gusta mucho la salsa y a buloba que ni se dice que ustedes opinan bueno voy a decirle yo creo que es oportuno el momento para que estos dos artistas colaboren ya que recuerden que nunca han colaborado y sería bonito si una colaboración buloba family featuring mayor clásico ya que recuerden que buloba siempre ha estado del bando del alfa y quizás ahora que el al fin mayor están en una situación en la cual los dos están abiertos a una colaboración y que nos están tirando y este tipo de cosas quizás buloba dice con yo déjame yo abrirme un poco con el mayor clásico porque el tipo está bien y no hay problema sea el movimiento ahora mismo está pasando por una situación muy bonita a nivel de unidad excelente buloba te felicitamos mayor clásico meta en mano a mí me gustaría que los dos tiren una mezcla así estilo a la de chimpara muy duro ahora voy a cerrar con el jefe del movimiento el alfa el alfa en su instagram publicó esto dice así este vale 35 inflable jajaja el papá de las tendencias viral piruela epidemia de lo que yo hablo se pega al tiro queriendo decir el alfa con esto que lo del jet ski de 35 mil dólares que al final supimos que no costaba eso que octava la mitad costaba 16 mil y un poquito más de dólares con los impuestos del alfa queda 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 descubierto con esto pero no parece que fue un vamos a decir un experimento social todos sabemos que cuando las figuras públicas se guayan utilizan este mecanismo yo algún día lo utilizaré así que ya saben enemigos la ven esto que un día cuando meta la pata voy a decir eso así que me estoy incriminando bueno mi gente quiero pedirle una cosa que quiero pedirle algo antes de terminar el vídeo y es que ustedes creen ustedes creen ya de manera formal que una colaboración de la firma yo no debería quedarse simplemente en una colaboración sino que también deberían hacer uno que otros temas más que colaborar quizás en un fit en un remix mejor dicho de shimbala o de nuevo buló o de secreto también lo que yo siempre he idealizado o sea mi deseo lo más grande la cosa que yo he visto más grande dentro de esto de estos dos artistas es hacer una gira si una serie de giras a nivel internacional digamos en eeuu digamos que en europa en república dominicana en puerto rico porque son artistas que tienen su público en esas en esas localidades ustedes no creen que mayor clásico por ejemplo es recién una gira en los diferentes pueblos de república dominicana en las 32 provincias que tienen nuestra república dominicana me gustaría a ustedes eso por ejemplo en puerto plata oye yo sé yo sé que va a ser sea la real búsqueda la real búsqueda lo voy a decir en palabras llanas sé que va a ser un negocio increíble para estos dos artistas del movimiento urbano dominicano que están trabajando vamos a felicitar al mayor que está haciendo sus diligencias y el alfa que ni se diga que está internacional miren ahora cómo va a colaborar con yandel y según algunas informaciones que voy a en el vídeo pasado dije que era con wifi me dicen que también puede ser con mike tower que está haciendo un gran trabajo también aquí en puerto rico pero nada voy a dejar que esto aquí me gustaría que ustedes den su opinión acerca de todo lo que hemos hablado en este vídeo y como siempre suscribirte al canal ya me gusta ir a la caja de comentarios dejar tu opinión acerca de este vídeo y como siempre ve a instagram alvaro de r y danos a seguir hasta la próxima ella ella me llama por las noches y dice que le encanta mi cari